Con las manos encalladas, arrugadas por el paso del tiempo, o por el agua o el jabón que servirán para lavar la ropa que se transformará en un pago para comprar comida, vestuario o pagar un alquiler. Aquellas madres abnegadas que sin reclamo, pero con un objetivo, acuden día a día a ganarse la vida a los tanques municipales. Así es, aquí lavando, porque a veces en la casa no nos llega el agua, entonces tenemos que acudir al tanque. Pues yo creo que las mamás que quieren luchar por cumplir con una responsabilidad con sus hijos es que trabajen, mantengan o cumplan con las responsabilidades de sus hijos. Eso es lo que yo les deseo, un feliz día de la madre también a todas las madrecitas, que aman a sus hijos, que hacen todo por criar a sus hijos. Seguimos lavando todo el día y celebrando el día de la madre, pero el día de la madre es todos los días, pero ese es un día especial para todas, que estamos aquí en el tanque. Llevo más de 30 años aquí en el tanque. La pérdida de un ser querido hace que aquella fuerza mágica y el coraje tienda a quebrarse, pero a pesar del dolor, se lucha para no caer y levantarse por el bien de la familia. Más de 40 años. Más de 40 años, doña Cecilia. Esos son mis hijos, eran chiquitos y aquí crecieron. Sí, son mi hija Mari y Jacoba, son mis hijos. Sí, y el varón que trabajan también. Son tres hijos tengo. Sí, tres hijos, dos mujeres y el varón. Yo voy a cumplir 81 en agosto. Gracias a Dios estoy luchando. Es lo que me pasa. Ya me recuerdo. Quisiera yo no llorar, pero me pongo mal. Me sale mucha sangre en la nariz. Yo dije que estuve aquí un rato. Es sangre, sangre. Me pongo nerviosa. Es lo que tengo. No tengo otra enfermedad, no tengo. Estoy sola. No tengo otra enfermedad. No tener miedo. Gracias.